Tema veganos. Yo soy vegano, no tomo ni huevos, ni carne, ni pescado, ni lácteos, ni nada. Para mí, para ti también hay. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque los vegetales de hoja verde, aquí tenemos por ejemplo lechuga, perejil, la col rizada, incluso la propia lombarda, espárragos trigueros, el aloe vera, rúcula, canónigos, espinacas, todo eso nos va a aportar glutamina. Pero es que además, dentro de lo que es las frutas, dátiles, naranjas, este es mi cóctel de glutamina. Obviamente, me podéis decir, oye, pero es que claro, la proteína animal o las carnes, los pescados tienen más proteína que la fruta, etc. Sí, tiene mayor porcentaje, pero eso también lo hemos estado viendo a nivel de verduras y frutas, si es cierto que el porcentaje respecto al total es menor porque tiene muchísima más agua, pero de lo que es la parte, digamos, sólida, tienen un nivel muy beneficioso a nivel de proteína. Obviamente, pues estamos hablando que puede ser un 1 o un 2% dependiendo de la fruta, del total, pero ¿por qué? Porque de agua tienen entre un 90 y un 95, entonces la parte nutricional fuera del agua es un 10% y el 1% de 10 es un 10%. ¿Me hago de entender? Si es que sí, si es que sí, así es que sí. Entonces, es importante que entendamos eso, que a veces los porcentajes de ciertos nutrientes, hay que verlos no sólo en el global, sino también apartando la parte de agua. Por eso también muchas frutas, cuando las desecan, el nivel de azúcar se dispara. ¿Por qué? Porque si tenían un 7% de azúcar con un 90% de agua, el 7% de 10 es 70. Entonces, si tú le quitas el 90%, de repente, una fruta desecada se te planta en un 70% de azúcar. Importante que entendamos eso. Más, cereales integrales como el arroz, la cebada, importante, integrales, no refinados, porque los refinados destruyen muchísimos nutrientes y además cuanto más refinado, prácticamente al final, sobre todo pasa con el arroz, eso es una bola de almidón andante, pues le quitan la fibra, le quitan todo, entonces pierden muchísima calidad nutricional. Entonces, siempre es mejor el grano integral. Legumbres, soja, lentejas, judías, cagahuetes, frutos secos y semillas, almendras, piñones, avellanas, semillas de girasol. Ya he hablado muchas veces del poder nutricional que tienen los frutos secos y las semillas. Y de hecho, aquí nos faltaría, digamos, la madre de, o la reina de todas las proteínas consideradas vegetales, que serían las algas. Porque ya hemos hablado en muchas conferencias que la espirulina es todopoderosa. Es muy, muy importante. Entonces, ¿podemos ser veganos? Sin ningún tipo de problema de carencias de glutamina. Da igual el estilo de vida, da igual la alimentación, que es un aminoácido realmente fácil de aportar con la alimentación. Aunque el cuerpo sea capaz de producirlo solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!